Bueno, por fin se llevó el día cansado. Esta noche estamos aquí para celebrar sus 15 años, o su pino como se llama. Hija, ayer nada más te vi y te vi y te levanté en franitazos cuando naciste. Ayer nada más te vi, hija, con tu mochilita y loncherita para irte al jardín. Ayer nada más te vi, hija, y en el colegio, la primaria. Ayer nada más te vi y en el colegio con tu mochila uniforme y decía, colegio, Isaac Newton. ¿Cómo pasan los años, por Dios? Eso. Pero esta noche estamos aquí para celebrar 15 años. Yo quiero pedirle, por favor, hija, que nos comprendas. Ojalá que tu madre, yo, tu colegio, tus amigos, te hayan enseñado lo suficiente para seguir en este largo camino. Yo sé que te has tratado una línea para llegar a esa meta que siempre estuvo en él. Estoy seguro que lo vas a lograr. Asimismo, quiero agradecer a mis jóvenes compadres, como eres Junior y Carla, por haber aceptado ser los padrinos de mi hija. Gracias por eso, por este gesto. A los amiguitos, compañeritos, a mis hermanos, hermanas, a mis sobrinos, primos, compadres, que han venido de tan lejos. Gracias por estar aquí. Gracias por venir. Gracias por acompañar a Celergal, el pino de mi hija, Alexandra. Gracias. ¡Un aplauso al señor Jorge Burgos! Ha hecho un recuento que solamente parece ayer, ¿no? Pero que ahora está convertido en toda una señorita. Muy bien. Para hacer el mismo recuento, ella la tuvo durante nueve meses de su vientre, vino a este mundo para la felicidad de la familia y, por supuesto, de ella.